Chile, sois un sueño cumplido. ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? Bueno pues, ¿estamos todos, Joan? ¡Vamos a ensayar! ¡Vamos a ensayar! Al aire en el alma, escribiendo aquellas claras. La guitarra empieza a sonar, son pocos sueños, no pierdas más. Al amor del calor, no te gustas tu pelo. Al amor del calor, no mejor tu visión. El chaco que ocurre el día, y historias para contar. Ciertos que hay que ver la paz, historias que jamás merecerán. Al amor del calor, no te guste la verdad, la ley que continúa, que más nos da. Al amor del calor, no te gustas tu pelo. Al amor del calor, no te gustas tu pelo. Ciertos que hay que ver la paz, no te gustas tu pelo. Ciertos que hay que ver la paz, no te gustas tu pelo. Al amor del calor, no te gustas tu pelo. Al amor del calor, no te gustas tu pelo. ¡Tú mío! ¿Dónde es que no es tuve yo? ¡Yo me heo! ¡Tú mío! ¡Tú mío! ¡Éxame! ¡Éxame! ¡Éxame!